bebo luego cómo está espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy tendremos tres vídeos o dos no sé muy bien cuántos voy a subir hoy miércoles creo pero bueno el vídeo el último vídeo que subiré el día de hoy será el mejor y va a ser uno bueno va a ser que pero no va a ser un vídeo entretenido y que yo espero les guste pero aún así voy a contar dos películas el día de hoy esta es la primera que es la de pixels así que va a estar en toda esta entretenida y bueno gente esta película pues imagino que muchos de ustedes ya la han visto es divertida no es una de las mejores películas o increíble que haya visto de ese tipo de como videojuegos pero está entretenida y la quería contar así que te la voy a poner ahora mismo en una sala de juegos de vídeo en 1982 con su amigo will cooper sam brenner descubre que puede dominar los juegos detectando patrones al participar en un campeonato de videojuegos pierde ante el desagradable edith firebruster en plan de don king kong se incluye una cinta de vídeo con imágenes del evento en una cápsula del tiempo que se lanza al espacio en la actualidad brenner se ha convertido en un instalador de sistemas de cine en casa mientras que cooper es el desagradable presidente de los estados unidos en guam una base militar estadounidense es asediada por una fuerza extraterrestre que ataca en forma de videojuego gálaga y un soldado es secuestrado brenner trabaja en la casa de la divorciada y la teniente coronel del ejército estadounidense violet van patten oiga está tratando de besarme por supuesto que no no es cierto perdón creí que era nuestro momento así era un momento pero los dos son convocados por separados a la casa blanca al ver el vídeo y reunirse con ludo el niño maravilla landon soft un amigo que él y cooper hicieron en el campeonato de juegos brenner termina que una raza alienígena ha encontrado el videocasete mal impretó su vídeo como una declaración de guerra y está atacando con tecnología basada en los juegos presentados en el campeonato esto se afirma cuando los extraterrestres interrumpen con una transmisión de televisión usando imágenes manipuladas del cassette desafiando la tierra a una batalla donde si los extraterrestres ganan tres rondas conquistarán el planeta brenner y cooper no pueden detener uno de los ataques ya que varios alienígenas en forma de baus de arcanoid se utilizan para destruir el tahmahal y un trausente es secuestrado violet exhibe pistolas de rayos recientemente desarrolladas que son efectivas contra los alienígenas en londres los extraterrestres atacan hyde park en forma de 100 pies pero como los soldados no pueden vencerlos brenner y luke low intervienen y derrotan a las criaturas tras la victoria los extraterrestres envían un mensaje de felicitación y un extraterrestre que toma la forma del perro de duke hunt como trofeo que es adoptado por una anciana que apareció antes en un ataque de londres luke low y cooper recuperan a eddie quien está cumpliendo una sentencia de prisión por fraude el equipo se entera de que una alienígena que toma la forma de pacman está alborotado y el equipo recibe cuatro autos mini cooper modificados para usar como fantasmas de la serie pacman para neutralizar la amenaza y el cuarto está pilotado por el creador de pacman toru iwatani cuando el cuarteto se enfrenta a la alienígena de pacman iwatani intenta razonar pacíficamente con él pero le muerde en la mano y huye sé que eres un buen niño los tres restantes luego superan la tarea pero violi se da cuenta de que algo en eddie no está bien ya que se mueve una velocidad supersónica alrededor del tablero ganan un extraterrestre que tiene forma de cubert como su próximo trofeo más tarde durante una fiesta de celebración los alienígenas envían un mensaje declarando que alguien hizo trampa y que el desafío por el planeta se ha perdido el hijo de violet matty descubre que eddie es el perpetrador después de haber usado una trampa de velocidad durante la batalla contra pacman eddie huye mientras metty es secuestrado por los extraterrestres los alienígenas lanzan un ataque masivo en washington dc desplegan un ejército de alienígenas que toman la forma de varios personajes y enemigos de los juegos del campeonato cooper se une al equipo mientras que lulow se queda para luchar un extraterrestre toma la forma de lady lisa la protagonista de dogo quest de quien lulow está enamorado desde la infancia él persuade a lisa para que elija el amor y ella se pone del lado de los humanos eddie deseando hacer las paces vuelve a pelear también brenner violet cooper y cubert son convocados a la nave nodriza de los alienígenas donde se enfrentan al líder alienígena que toma la forma de don king kong en el nivel inicial del juego con los cautivos de los alienígenas en la parte superior a medida que el grupo esquiva los obstáculos brenner comienza a perder la esperanza hasta que mati le revela que eddie le está engañando restaurando así su confianza y brenner finalmente usa uno de los martillos del nivel para derrotar a don king kong esto hace que las fuerzas de los extraterrestres se autodestruyan incluida lisa el equipo es aclamado como héroes y se llega un acuerdo de paz con los extraterrestres eddie se disculpa con brenner por su engaño y aunque lulo se entristece de que elisa se haya ido su espíritu se levanta cuando cover se transforma en ella y nadie se da cuenta de la mafufada ella es que hubert brenner y viola se convierten en pareja mientras que eddie conoce a serena williams y marta stewart los alienígenas revierten toda la destrucción que causaron al partir e incluso restauraron la mano de itwatani un año después lulo y elisa se casan y tienen hijos como cover fin bueno gente hasta aquí estoy espero que te haya gustado si fue así por falta de like suscríbete al canal y compártelo con sus amigos para que el canal crezca y bueno recordarte que si me quieres apoyar está el botón acá bajito de unirse para que me puedas apoyar y ganarte algunos beneficios así que bueno gente y nada más que decirnos en el próximo video bye